Si, si Anoche me salió tu foto Tú estabas triste si no me equivoco Yo soy experto en corazones rotos No es evidente, pero lo noto Bebé, despiértate Y no sigas llorando por un bobo que Que no te quiere como yo, te juro que Te juro que te amo, te amo Bebé, despiértate Que tú estás muy bonita para estar con él Y no te quiere como yo, te juro que Te juro que te amo, te amo Yo tengo una botella esperándonos en la casa No has dicho que sí, pero la compré por si acaso Prendí la velita en el cuarto por si algo pasa Pero estoy tranquila, vamos paso a paso Ey, dime que sí, dime que no Pero no juegues con mi corazón Lo quieres tú, lo quiero yo Dale, apagó la televisión Te ves tan linda tú Pero si quieres apagó la luz Bebé, despiértate Y no sigas llorando por un bobo que No te quiere como yo, te juro que Te juro que te amo, te amo Bebé, despiértate Que tú estás muy bonita para estar con él Y no te quiere como yo, te juro que Te juro que te amo, te amo Vamos pa' mi casa, vamos pa' mi casa Pa' que te des cuenta lo bueno que se pasa Vamos pa' mi casa, vamos pa' mi casa Pa' que te des cuenta lo bueno que se pasa Levanta la frente, cuenta las estrellas Que tengo razones claras por cada una de ellas Para amar ti No te olvido de la esfera aquella Que te di porque no es pisar, es dejar la huella Si hay otra vida después de esta La imagino contigo, de lo contrario me cuesta Dale, sale el problema si te molesta Hay luna llena y esta noche se presta para Ra, tranquilito, mesa de dos Brinda heridas, gracias papá, adiós Ra, tranquilito, solo tú y yo Yo quiero una nena linda como vos Bebé despiértate Y no sigas llorando por un bobo que No te quiere como yo, te juro que Te juro que te amo, te amo Bebé despiértate Que tú estés muy bonita para estar con él Y no te quiere como yo, te juro que Te juro que te amo, te amo Vamos pa' mi casa, vamos pa' mi casa Pa' que te des cuenta lo bueno que se pasa Vamos pa' mi casa, vamos pa' mi casa Vamos pa' mi casa, pa' que te des cuenta lo bueno que se pasa Tenemos tú y algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes bien Nos quedamos calientes y eso no está bien Pero si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pase cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Yeah Tu silencio dice más que mil palabras Tú me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abra Porque nadie te lo hará como yo Traca, traca, traca Con la mano en la rodilla y yo de tra, tra, tra Traca, 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 traca Dame la fortuna y gata Si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pase cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Yeah Que si te pienso Mami, yo te violo con la mente Como una junca de concierto Después de usarme me deja caliente Yo estoy loco de bajarte el panty Infraganti Dime cosas sucias Baby, ponte nati De cero a cien yo te doy un seis nueve Dale, vete si puedes A que te escondo las ropas Te metré por encima Debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengobanda pa' que no te vayas Chae-eh, a que te escondo las ropas Te metré por encima Debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo muted pa' que no te vayas Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Nos quedamos calientes Y eso no está bien Pero si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pase, cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Y esto no sé qué del TVT Dime cómo hiciste tú Pa' olvidarme a la velocidad de la luz Pensé que eras tú Me equivoqué full, pero estamos cool Te creí un tesoro y eres solo el baúl Pensé que me iba a doler más Y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar No te llamé, dame a alguien más Pensé que me iba a doler más Y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar No te llamé, dame a alguien más Andy Rivera, mami Eres tú la que se va, pero dime quién pierde más Ahora se lo puedo ver con claridad Yo dije que dónde te lo doy Tú no diste ni la mitad Lo de nosotros era como una luna de miel Te grisaba la piel Tenés toda mi atención, baby, yo a ti te era fiel Yo sé lo que va a pasar cuando te canses de él ¿Quién va a cruzar una tormenta en un barco de papel? Detrás de bienes y me correspondes Vete lejos donde ya no puedes volver Con alguien más me olvidé de tu nombre Ya no soy tu hombre, ni tú eres mi mujer Pensé que me iba a doler más Y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar No te llamé, dame a alguien más Pensé que me iba a doler más Y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar No te llamé, dame a alguien más Y me contaron por ahí que te ven vacilando también Jumbando y destapando champaña Ojalá que te vaya muy bien Y no pienses volver Quédate que aquí no se te extraña Se te cayó la mugia Esa falsa que tenías que te fuiste y no me muerto Todavía No pensé que si te heribas se me iba a acabar la vida Sin saber que eso lo mejoraría Y pensé que iba a doler más Y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar No te llamé, dame a alguien más Pensé que me iba a doler más Y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar No te llamé, dame a alguien más ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieran solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja a doble filo Cuentamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Me sorprende y depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Aunque no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Te vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos los harían Y a mí todo el mundo me decía que fallaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta de este cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres tú Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a estos niveles por más que tratan Como puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Mala mía, llame sin querer No mire la hora Baby, nadie se ha muerto de amor Dime por qué lloras No, 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 no Soy un pedazo de basura Ya yo entendí por qué tú lloras Se cansó De ella darle y recibir menos Busca a alguien que la trate mejor Sale a la calle a buscar consuelo Se cansó De ella darle y recibir menos Busca a alguien que la trate mejor Sale a la calle a buscar consuelo Se cansó de coger más lucha que el conejo Pa' colmo la TH estaba en cero Ese tipo te usaba pa' joder Ya pedí la ronda Daste un shot y no hablemos más de él Pa' tenerlo al corazón del tango al tingo Es mejor una resaca los domingos Pa' col la confianza Se rompió la balanza Una mujer molesta y borracha no tranza Si lo permite te roban el lado Y te apagan el fuego No te dejes y vive que lo bueno se esconde detrás del miedo Se cansó De ella darle y recibir menos Busca a alguien que la trate mejor Sale a la calle a buscar consuelo Se cansó De ella darle y recibir menos Busca a alguien que la trate mejor Sale a la calle a buscar consuelo Mala mía, llame sin querer No mire la hora Baby, nadie se ha muerto de amor Dime por qué lloras La-na-na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Soy un pedazo de basura Ya ya entendí por qué tú lloras Cómo decirle que no A esa boquita que me provoca morder A esa tentación que siempre me hace caer Sabiendo que de frente está la misma pared Te acelero sin ver Difícil de entender Te encanta subirme hasta el cielo y dejarme caer Tan solo con pensarlo ya sé que me va a doler Pero te veo sin ropa y ya no hay nada que perder No lo puedo creer La verdad es que eres increíble Que cuando quieres logras seducirme Pero a la mente no puedo mentirle Yo quiero tenerte y tú quieres ser libre La verdad es que eres increíble Que cuando quieres logras seducirme Pero a la mente no puedo mentirle Yo quiero tenerte y tú quieres ser libre Cada vez me gustan más Viendo lo rica que estás Recuerdo que he visto mil Y como tú no hay más ¿Qué más te puedo decir? Te odio cuando te vas No sé tú que me diste ¿Qué será? ¿Qué tendrás? Difícil de entender Te encanta subirme hasta el cielo y dejarme caer Tan solo con pensarlo ya sé que me va a doler Pero te veo sin ropa y ya no hay nada que perder No lo puedo creer La verdad es que eres increíble Que cuando quieres logras seducirme Pero a la mente no puedo mentirle Yo quiero tenerte y tú quieres ser libre La verdad es que eres increíble Que cuando quieres logras seducirme Pero a la mente no puedo mentirle Yo quiero tenerte y tú quieres ser libre ¿Qué más te puedo decir? No sé tú que me diste ¿Qué será? ¿Qué tendrás? ¿Cómo decirle que no? A esa boquita que me provoca morder A esa tentación que siempre me hace caer Sabiendo que de frente está la misma pared Te acelero sin ver Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será 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 como tú quieras, pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto humor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Un paso de tu boca sin poder besarla Más cerca de tu piel y sin poder tocarla Partiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte Por amarte así Por amarte Y así voy caminando en esta cuerda floja Por traer tu valla convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando te advierto con hacerte mía Baby, será Será como tú quieras, pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto humor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Un paso de tu boca sin poder besarla Sin besarla Con tu piel y sin poder tocarla Partiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte Por amarte así Por amarte Por amarte Es que no somos Sí en sí o baby 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 Mmm Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula En una jaula Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mis planetas con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Dime, dime Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca, loca Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Dime, dime Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Ya sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero nací, pero nací Pero nací Tú no vas a comer, tú no como yo, never Yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá, que par de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Eres exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Y es que Volver a tener otra noche contigo Es como volver a encontrar el amor que perdimos Como en viejos tiempos te digo No puedo mirarte con ojos de amigos Voy a hacerte cosita de esas que te gustaban A ti, contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de cuál le trajo siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Yeah, recuerdo Tu cuerpo y el mío De nada vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hizo Bajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Grabamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Quien y yo Tenía un buen vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerda esa noche Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby? Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío ¿Cómo se llena, baby? Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío ¿Cómo se llena, baby? Este vacío Si tú no estás conmigo Contrataciones Sonido No hay cost Celular 444-189-4537 O al 820-7785 ¡Cinco!